Juan Felipe y Gina Braz Juan Felipe y Gina Braz Esas caricias y besos las que tú me dabas Esas caricias y besos las recuerdo yo Tan ilusionado estaba que el tiempo pasaba Ay que no nos dimos cuenta ninguno de los dos Tan ilusionado estaba que el tiempo pasaba Ay que no nos dimos cuenta ninguno de los dos ¿Quién no se enamora con este yo con esa ternura? ¿Quién tienes tú? ¿Quién no se enamora con este yo con esa ternura? ¿Quién tienes tú? Es que eres tan linda, es un bombón y con su dulzura Me enamoro que es que ella es tan linda Es un bombón y con su ternura Me enloqueció y por eso triste me encuentro yo Porque a la semana se me marchó Y por eso triste me encuentro yo Porque a la semana se me marchó Y para siempre Daniela, Lidia y Doñana Juan Carlos Garcés El Orgullo de Cautasia Y ahora la paso llamando y poniendo mensajes Con palabras que me salen de mi corazón Yo le pido que mi pronto tendré que regresarse O si no mi pure alma se muere de amor Yo le pido que mi pronto tendré que regresarse O si no mi pure alma se muere de amor Una semana de amor yo me vuelco a vivirla Y sea pa' toda la vida te lo pido mi amor Ay, porque uno sufre mucho a la hora de la partida Y siente que se le llevan todo el corazón Ay, porque uno sufre mucho a la hora de la partida Y siente que se le llevan todo el corazón ¿Quién no se enamora? A comerte yo con esa ternura ¿Quién no se enamora? A comerte yo con esa ternura ¿Quién no se enamora? ¿Quién no se enamora? A comerte yo con esa ternura Y por eso triste me encuentro yo Porque a la semana se me mató Y se me fue